Hola, en este problema tenemos que conseguir la transformada inversa de Laplace de esta expresión. Y vamos a hacerlo. Para empezar vamos a escribir esto y vamos a factorizar la parte de abajo. S al cuadrado menos 4 es igual a S menos 2 por S más 2. Y vamos a usar el método de fracciones parciales. Escribimos la letra A dividido por S menos 2 más B dividido por S más 2. Y la razón que enseguida yo sé que tenemos que hacerlo de esta manera es que no hay una fórmula común que podemos usar en este problema. Entonces tenemos que tratar otra cosa. Y esa otra cosa va a ser fracciones parciales. Vamos a usar un método muy muy especial en este ejemplo. Se llama el método de encubrimiento. Y es un método que fue creado yo creo por un fisicista. Ok, vamos a hacer esto ahora. Para encontrar la A, lo que haces es miras aquí y cubres la parte que está abajo de la A. S menos 2. La cubres y pones un 2 en todas las otras S porque 2 es lo que hace esto 0. No miras esto y pones un 2 aquí y un 2 aquí. Y la razón que usamos el 2 es porque 2 es el número que si tú pones un 2 aquí, esto se hace 0 aquí abajo. Ok, ponemos otra vez. No mires eso. Eso va a ser 3 por 2 dividido por 2 más 2. 3 por 2 son 6. 2 más 2 son 4. Y nos quedamos con 3 dividido por 2. Muy muy fuerte. Esto es una técnica muy fuerte. Se llama el método de encubrimiento de encubrimiento. B. Igualmente con B tenemos que pensar qué hace esta parte aquí abajo es 0. Menos 2. El número menos 2 hace esto 0. Lo vamos aquí y lo cubrimos y pones un menos 2 aquí y un menos 2 aquí. Ok. Entonces tenemos 3 por menos 2 y menos 2 menos 2. 3 por menos 2 son menos 6. Menos 2 menos 2 son menos 4. Y otra vez tenemos 3 dividido por 2. Muy muy interesante que tenemos la misma cosa en los dos ejemplos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es terminar el problema. Tenemos 3 S dividido por S menos 2. S más 2. Otra vez se llama el método de encubrimiento. En inglés, si estás curioso, se llama The Heavy HeavisideCoverUpMethod. HeavisideCoverUpMethod y Heaviside era un físicista. Ok. A es 3 dividido por 2. En vez de ponerla arriba, la vamos a poner afuera en el frente. Así, mira. 3, 2, 1 dividido por S menos 2. Más 3 dividido por 2. Por 1 dividido por 6 más 2. Lo puedes poner arriba, pero entonces es mejor sacarlo para el frente. Y ahora vamos a buscar la transformada inversa de Laplace de nuestra expresión. 3S dividido por S menos 2. S más 2. La transformada inversa de Laplace de Laplace es lineal, quiere decir que podemos sacar los números. Podemos escribir esto como 3 dividido por 2. La transformada inversa de Laplace. Aquí tenemos 1 dividido por 6 menos 2. Más 3 dividido por 2. La transformada inversa de Laplace. Dividido por 1 dividido por S menos 2. S más 2. Entonces, aquí usamos una fórmula. Recuerda que Laplace de E al AT, eso es 1 dividido por S menos A. Quiere decir que la transformada inversa de 1 dividido por S menos A va a ser E al AT. Otra vez, Laplace coge esta función y te da esto. Quiere decir que Laplace inversa coge esta función y la manda para atrás para esto aquí, que es E al AT. Aquí tenemos 3 dividido por 2. En este ejemplo A es 2. Es 1 dividido por S menos 2. A es 2. Va a ser E al 2T. Y aquí tenemos 3 dividido por 2. Piénsalo así. Es S menos menos 2. A es menos 2. Va a ser E al menos 2T. Y esta va a ser la transformada inversa de Laplace de nuestra función original. Espero que este problema te haya ayudado un poquito. Que tengas mucha suerte.